Asegurad zonas y defendedlas para vencer. Zonas localizadas, trafeos con ellos. Iré por aquí. Enemigo descendiendo sobre la zona. Nuevas zonas disponibles en breve. Preparaos. Objetivo avistado. Objetivo avistado. Blanco marcado. Nuevas zonas habilitadas. Zona asegurada. Controlamos la zona. Atención a los enemigos descendientes. Controlamos la zona. Controlamos Charlie. Controlamos Charlie. El enemigo defiende sobre la zona. Cuidado. Zona asegurada. La zona es nuestra. Defenderla. Controlamos la zona. Me muevo aquí. Avanzo. Movimiento. Zona de alto barrio marcado. Controlamos Charlie. Ya no va a ganar más. Controlamos la zona. Va una granada. Llega un soldado enemigo. Mejor. Todavía no ha llegado tu turno en el infierno. Un enemigo. Aquí. Un enemigo. Hay algo de hierba gatera. 15 segundos para reubicar las zonas. Este es mi vida que te queda. Charly, estás comprometido. Nuevas zonas y precipitadas. Tomadlas. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Nuevas zonas en camino. Zonas activadas. La zona es nuestra. Defenderla. Controlamos la zona. Llevamos la ventana. Hay pelotones enemigos rastreados. Zona asegurada. Llega un soldado enemigo. El enemigo está disquetando. El enemigo está divulgando alza. Controlamos la zona. La zona es nuestra. Defenderla. Zona asegurada. Zona de alto valor activa. Controlamos la zona. Controlamos la zona. Controlamos alza. Controlamos. El enemigo descendiendo sobre el arma. Adiós, gilipotas. ¡Gracias! Charly está comprometido Zonas trasladadas, poneos en marcha Atentos a los movimientos ¡Vaen acá! Esperad a las nuevas zonas Tienes las placas al máximo, piedad Vea por todas Nuevas zonas habilitadas Iré por aquí Controlamos eco Controlamos eco Controlamos eco Controlamos foxtrot Aquí hay enemigo Controlamos foxtrot Controlamos foxtrot Subirá de la técnica Zona de alto valor marcada Aseguradla para conseguir más puntos Controlamos hotel La zona es nuestra, defenderla Llega un soldado enemigo Controlamos Controlamos hotel Mejor Apeque aéreo hostil Mejor Las zonas se relevarán en quinto segundos Zonas Zonas objetivo actualizadas Aseguradla Ningún enemigo desciende sobre la zona Cuidado Otras zonas disponibles Poco Nuevas zonas Nuevas zonas listas para la captura Zonas Zonas con un de la Estadmán Estadmán Zonas ¡Controlamos! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Zona asegurada! ¡Controlamos la zona! ¡Me muevo aquí! ¡Me espaten! ¡Encontrado! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Controlamos la zona! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Controlamos la zona! ¡El enemigo está atacando la zona! ¡La zona es puesta a defenderla! ¡Controlamos la zona! ¡Atentos a los movimientos! ¡Equilagra la banda cancelada de eso! ¡15 segundos para reubicar la zona! ¡Zona asegurada! ¡Mejor! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Jafeo! ¡Nuevas zonas localizadas! ¡Jafeo con ellas! ¡Nuevas zonas en camino! ¡Ya no está en camino! ¡Ya no está en este mundo! ¡Consolamos golf! ¡Me han dado! ¡Va una granada! ¡Están disparando! ¡No conseguís la victoria! ¡El enemigo ataca golf! ¡Nunca! ¡Zona de alto valor identificada! ¡Tomatla para conseguir puntos más! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Controlamos la zona! El infierno está... Controlamos la zona. Pero seguro que hay un sitio en ti. La zona es nuestra. Defenderla. Movimiento enemigo. Necesito blindaje. Controlamos eco. Zona en dispuesto. Controlamos la zona. A la sección de las zonas. Última oportunidad. Zona asegurada. Controlamos bravo. Quedan 15 revolucionarios. Contacto. Controlamos la zona. Controlamos bravo. Llega un soldado enemigo. Controlamos bravo. Guarde tus gritos para el infierno. Va una granada. Última. Ahora todas las zonas valen más. Controlamos la zona. No te vas a comer mi fuego infernal. La zona es nuestra. Defenderla. Están desbloqueando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!